El jugador Francisco Silva, como es de conocimiento público y consta en los documentos en la Federación de Contreras de Fútbol, él tiene un contrato con el Delfín Sporting Club hasta el año 2019. Lo que él manifiesta es que es un jugador libre, la verdad, para considerarse un jugador libre debería estar rescindido el contrato conforme lo establece el reglamento de estatuto de transferencia de jugadores a la FIFA, es decir, por causas justas, o a con entre las partes o terminación de la vigencia del plazo. No puede hablar el jugador o decirle que es un jugador libre. Si así fuera, por lógica común, ¿por qué ya no firma contratos con otros clubes? ¿Por qué tiene que demandar y pedir una habilitación provisional? Es decir, un jugador no es un jugador libre. Eso tiene que estar muy claro, él no puede decir, soy un jugador libre. Y tan claro, consideres aquello para los clubes que pretendan contratarlo o que pretendan que el jugador venga y preste sus servicios para los clubes. Entonces, un jugador libre tranquilamente ya hubiese firmado un contrato con otros clubes o estuviera jugando con otros clubes o entrenando con otros clubes. ¿Sí? Considérese aquello. El Define Sporting Club ya ha presentado una demanda en la FIFA, considerando la intención del jugador de terminar el contrato sin causa justificada. Además, se le está pidiendo una indemnización al club porque está induciendo la terminación de un contrato. Y además, considérese que cualquier club que intente la intención o pretenda presentar una propuesta directamente al jugador, debe conocer que el contrato está vigente entre el Define Sporting Club y el jugador. Y cualquier propuesta de contratación al jugador deben hacerla directamente al Define Sporting Club, no al jugador. En consideración a aquello, cualquier club que lo haga, hay una intención en la demanda que presenta el jugador por recesión del contrato, supuestamente por una causa justificada, presenta una intención del MLEP, una intención de contratarlo por tres años. Pueden ver el expediente, está en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y la verdad que la demanda que se presenta, también se le está solicitando una solidaridad al MLEP por la presentación directamente al jugador y no al club, de pretender contratar los servicios del jugador. Eso, también se está haciendo muy drástico y pidiendo a la FIFA que sancionen al jugador con la sanción más alta, que es de seis meses, y también una sanción económica por inducir a la terminación del contrato antes del plazo y sin causa justa. Próximamente se notificará al jugador, la FIFA lo notificará con la demanda que se ha presentado en contra del jugador, en la cual estamos pidiendo indemnización y también sanción para el jugador y quienes hayan intimado o inducido a la terminación del contrato sin causa justa.